En Secuenciadas en nuestra web queremos hablar igual de realizadores que de realizadoras, aunque siempre intentemos potenciar más a las realizadoras porque se habla menos de ellas, pero siempre queremos que haya el mismo contenido de hombres que de mujeres. En Aragona hay mucho talento femenino y queremos que se conozca, por eso les damos un espacio propio en la web para que den a conocer sus proyectos y al final lleguen al público, que es la intención. Y sin mujeres no hay cine. Gracias. 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 Gracias.